Un minuto falta para las 9 de la mañana, les decíamos antes de la tanda, todo lo que se viene tratando el proyecto de ley de urgente consideración con estos tiempos además que son urgentes también. Y en el caso del Partido Colorado, la bancada expresó su diferencia en la desmonopolización de ANCAP, los cambios propuestos por el Código Civil, la creación de agencias dependientes de presidencia. Presentó, expresó también su conformidad luego de sus propuestas hubieran sido tenidas en cuenta en el capítulo de seguridad. Un capítulo del que viene hablando mucho antes además de la creación de la ley de urgente consideración por el diputado del Partido Colorado, Gustavo Zubia, quien tenemos en piso. Buenos días. Señora, buenos días. Vamos a desencillar. Bueno, qué lástima que no está el café ahora. Con estas nuevas medidas, ponen los sanguichitos, pero a esta distancia de dos metros es imposible. Bueno, bueno, pero... ¿Viene a tomar el café y a desayunar? Es que el café, cuando me lo dejaban tomar, estaba muy rico. De los que hace todo completo, porque viene, habla, discute, hace un acting, toma café, desayunar. No sé cómo le da para todo. Pero ahora con estas nuevas disposiciones, por lo que estamos viendo, se complica. A la orden. Bueno, Zubia, ¿qué evaluación tiene de estas primeras semanas del tratamiento de la LUC? Bueno, una participación muy intensa cuando se hizo la devolución al Partido Nacional del proyecto original. Luego una participación en las primeras reuniones cuando pasó a senadores. Y ahora sigue en una discusión interna de senadores, yo esperando como diputado, a que pase a diputados. Porque probablemente, en lo que me es personal, algunos ajustes habría que hacerle. Pero en su conjunto, muy de acuerdo. ¿Cuáles son los ajustes que habría que hacerle? No, son ajustes. Hay una figura del insulto a la autoridad, que el partido le había dado a otra redacción. No estoy muy conforme. Pero son, digamos, el 2%. ¿Cuál es su problema en ese punto? Porque es un punto polémico, justamente. Bueno, no, son los verbos nucleares, como le llamamos nosotros los abogados. Los verbos nucleares es en qué conductas específicas, el insulto, la agresión. Pero hay otros verbos nucleares que es el menoscabo, que está repetido con el... Pero le vuelvo a repetir, son detalles. Pero lo grande, yo creo que lo grande, legítima defensa. Legítima defensa es un 80%. Es el primer artículo en seguridad brutal por la incidencia que va a tener en la población. En ese artículo 100% de acuerdo, o 98% de acuerdo. Después tenemos modificaciones al Código de Proceso Penal, que me pasé hablando con ustedes acá, despotricando. Y bueno, esas modificaciones, muchos dirán, no son las perfectas. Sí, las perfectas, primero que no existen, y las mejores se hacen en años. La comisión que creó este código malo que tenemos hoy, estuvo 6 años reunido. Y nosotros lo estuvimos haciendo en el verano, haciendo los retoques importantísimos. Pero hay puntos centrales en la actuación de policía en la calle, que la policía pueda parar a una persona, revisar lo que lleva, revisar su vehículo, poder detener en caso de que la persona no esté identificada. Todo eso con las garantías legales. Eso es espectacular. Era lo que necesitábamos, una policía atada. El tema de fronteras, ayer estuvimos reunidos con el ministro. La importancia que tiene, todavía con la pandemia no ha tenido todavía la actividad que debería de tener la presencia de militares en las fronteras en cuanto a detenciones. Pero ya se nota, la fiscal Ferrero lo decía el otro día en un reportaje, se nota que el ingreso de armas, sobre todo de la zona brasilera, ha disminuido. Bueno, empezó en serio a hacerse las cosas. Y con la parte de seguridad estoy muy de acuerdo, más allá de que van a haber muchas críticas, ya las hay. Una crítica... Le decía legítima defensa y siempre se critica el gatillo fácil. Sí, gatillo fácil, señora. Si a mí me entran a mi casa a las dos de la madrugada y yo tengo un arma, y ojalá tenga el gatillo fácil, porque si no lo tengo yo, lo va a tener el otro. Gatillo fácil es la denominación del que no ha vivido situaciones de estrés, de enfrentarse a delincuentes, y dice, ah, gatillo fácil. Es defenderse de la muerte, es defenderse del rapiñero que va a no dudar para tirarle a usted. Hoy se amplía. Pero ¿qué pasa si no es la persona que está en su domicilio, sino es la policía la que se le adjudica el gatillo fácil? No, no. La policía lo que va a tener es una graduación o un protocolo más amplio para poderse defender del delincuente. A ver, el policía... Les pongo un ejemplo que... ¿No cree que eso igual puede desatar en abuso policial esa amplitud? No, pero usted no cree que habilitar a un médico, abrir a un cristiano a la mitad... Pero no es lo mismo. No, no, es lo mismo, sí. El médico, por su profesión, está habilitado en una acción muy agresiva, que pone en riesgo la vida de otro tipo. Lo abre a la mitad, lo pone como un pollo para afuera y opera. Entonces, ¿qué diríamos? No, los médicos no tienen que intervenir. El médico y la sociedad no tienen más remedio que tener gente que intervenga. Ojalá pudiéramos soñar como Disney de que no hubiera policía y que todos fuéramos amorosos y nos quisiéramos. La policía tiene que operar. Puede haber excesos, sí. Puede haber excesos, sí. Hay excesos o no en jueces y fiscales cuando actúan. Hay. Y la prueba está que han habido jueces separados del cargo, han habido fiscales procesados. Entonces, mi amigo, en cada profesión hay excesos. El tema es poderlos controlar. Pero que no, lo atamos al fiscal, lo atamos al juez, lo atamos al médico, no podés hacer tu actividad. La policía tiene que hacer su actividad. Ahora, ¿cuál es el eventual exceso que puede haber? Puede haber hoy un exceso, aún con esta legislación y después se oculta. En la medida, fíjense ustedes lo que pasó con las cámaras que portan los funcionarios policiales. Las mentiras que se dijeron hace un mes, un mes y algo, por parte de personas que dijeron, la policía me maltrató, me golpeó hasta que se cansó, me tiró tiros. Y todo eso resultó ser falso. Así que cuidado con los excesos. Están los excesos de los que mienten cuando califican a la acción policial. La policía hasta ahora no ha tenido esos excesos que le imputaron, incluso con visos políticos. En algunos de los casos, un diputado acompañó son las denuncias a los supuestos damnificados y eso se archivó porque se vieron las cámaras de que era todo falso. Así que no sigamos con los excesos de la policía. Porque entonces todas las profesiones que pueden tener excesos, las clausuramos y decidimos entonces... No, no, hay que cuidar los excesos, porque está bien, hay imágenes en las que no se ve nada. Hay otros testimonios que dan cuenta de cosas más dudosas en intervenciones policiales en estas semanas. A mí de ese video no me quedan dudas ahora de qué pasó en toda la situación. Porque el otro día la realidad nos dijo que el video de la cámara llegó al final de la detención. No está desde el principio, no tenemos las imágenes de todo lo que pasó. Pero a ver, tú suponés que una persona que le pegaron hasta cansarse, porque eso fueron las declaraciones. No, este no fue el caso, no sé... Bueno, no sé cuál estás hablando. En cada caso es distinto, pero... No, bueno, pero... No, este fue el caso, sí. Vamos a los emblemáticos. Esto no fue todo lo que pasó en ese caso. Pero pará, me pegaron hasta que se cansaron. Me dispararon con un arma de fuego. Y el individuo, no sé si es este el caso, está hablando normalmente ahí... Hay dos versiones, ¿no? Una que es la de la policía, otra que es la del individuo. Y en el medio hay vecinos que escucharon disparos, casquillos que se encontraron en el lugar, un fiscal que archivó la causa, pero que le quedaron dudas respecto a qué había pasado realmente esa noche ahí. El mismo fiscal que dijo que había tenido este hombre problemas de memoria. Sí, sí. Entonces, pará, pará. El mismo fiscal que tampoco entendió que había que procesarlo por simulación del delito, que es lo que entendés vos. Que es lo que entiendo yo. Pero pará. Bueno, entonces no está tan clara la situación. Pará, pará. ¿No pasó nada y hubo problemas de memoria? ¿O pasó algo y entonces no hubo problemas de memoria? Vamos a decidir un poco... No lo sé. Pero razoná conmigo. Me parece que no hay elemento para saber algo. Vos que razonás y mandás esos tuits también. Tenés cuidado con tus tuits. Tenés cuidado con tus tuits. Escucharon tiros de los vecinos. Perdón, perdón. ¿Cómo tenés cuidado con tus tuits? Esa es una amenaza. Esa es censura. Se mandó unos tuits que hasta a mí me sonrojaron y mirá que para sonrojarme a mí es bravo. Escucha, escucha... No sé cuál sería. No, no vamos a meter en otro tema que no tiene nada que ver. Escucha tiros de los vecinos. ¿Está bien? Se encuentra caquillo de las vainas de las pistolas de la policía. ¿Y por qué el fiscal no procesó? Porque no lo encuentra como elemento suficiente para saber que hubo tiros ahí. ¿El fiscal no dice que esta persona sufrió problemas de memoria? Sí, lo dice también. Entonces, pero a ver, decidiste racionalmente porque si tuvieron un... Yo qué sé si me está corriendo la policía. A mí si me está corriendo la policía no sé si me voy a acordar perfecto de todo lo que pasó. No te acor... Y entonces es como la gente de cara a los juzgados. Yo estuve 40 años tomando declaraciones a gente que se acuerda como el rapiñero la corrió. Y problema de memoria de las víctimas yo nunca tuve. Sacas al revés, lo corre la policía. A ver si me entienden el razonamiento. Si pasó algo, no podés decir que tenés problemas de memoria. Si no pasó nada y los videos muestran que no pasó nada, entonces ahí sí te queda lindo decir que tenés problemas de memoria. Decidite. O una hipótesis. Si el fiscal dice que tuvo problemas de memoria, todo apunta a que no pasó nada o por lo menos... Pará, nada importante. Si a vos en la calle te detienen, ¿te gusta? No. Y ahí empezó el río. El uruguayo típico, acostumbrado a hacer lo que quiere durante 15 años, hoy va a tener que ajustarse, como con el coronavirus nos tenemos que ajustar a cosas que no nos gustan. Se va a tener que ajustar... Pretendo que me trate bien el policía que me detiene. Pará, pará. Para vos tratarte bien, probablemente, es que venga un policía y poco menos que en inglés... No, no, no. No, no, no. Gustavo, no he tenido situaciones con policía. Algo con ojo de 40 años de paño. No, 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 no hacía eso. Una vez me dijo en un juzgado, me dice, me rapiñaron en pocitos y al mediodía. ¿Se imagina, doctor? Y yo por adentro pensaba, querida, te pueden rapinar en el borro a las 6 de la tarde cuando salís de trabajar. No es un tema de dónde te rapiñan. Entonces, a nadie le gusta que la policía lo detenga. A nadie le gusta que la policía lo haga esperar. A nadie le gusta que la policía le revise el bolso donde podés tener admirículos privados tuyos que no te gusta que te los vean. Entonces, en general, en general, te lo digo con un poquito de experiencia. Tuve algunos años en el negocio. En general, esa gente que no le gusta, se molesta. Y cuando se molesta, empieza. Y empieza. Y es más, en estos últimos 15 años, ¿a qué se acostumbraron muchas personas? A que viene el policía, le dice algo y lo escupen. Lo escupen. Pero no literalmente. Nadie está a favor de eso. Me parece que además hay que... Ahí ya estás hablando, claro, de una agresión policial. Te puede gustar o no, del otro lado puede haber una agresión policial. Y también te digo la otra, entonces. No vamos a generalizar porque así como dijo, hay fiscales, hay médicos, poder corruptos. También venimos acostumbrados quizás a una policía, y no voy a generalizar, no todos lo hacen, que de repente tampoco tienen las mejores actitudes. Pero venimos acostumbrados en estos últimos 15 años donde la policía no puede hacer nada. Donde la policía, poco menos que... Pero, ¿quién dijo que no podía hacer nada? Si los marcos... No te pueden solicitar, no te... A ver, técnicamente no te pueden solicitar la cédula porque en el Código de Proceso Penal estaba establecido, y eso lo hicieron todos los gobiernos, pero por izquierda. Estaba establecido que solamente se te podía solicitar la cédula si eras objeto de un procedimiento especial de identificación. Y eso no existía. Así que acostumbramos al pueblo uruguayo en estos 15 años y sobre todo a los delincuentes a que, cuidado que la policía para poderte hablar, poco menos, tenía que solicitar audiencia. Bueno, eso es una discusión... Nos acostumbramos a los delincuentes mal. Es una discusión donde claramente hay más de una mirada, pero entiendo que el gobierno que llegó al poder tiene entre sus votantes una mayoría que comparte la mirada de que se fue demasiado permisivo con los delincuentes en estos 15 años. Pero no tiene la mirada, te lo explico. La pregunta es si no tenemos que... No pasó la policía. La policía ahora, usted dice, tenía las manos atadas, se las desatan y va la policía. ¿Y cuánto cambian los fiscales? ¿Cuánto cambian los fiscales en cuanto al procedimiento penal? Y es otro cambio, pero vamos a determinar el primero. Por lo menos vamos a empardarla. Y dice así, para, a nadie le gusta que lo detengan. Y en estos últimos 15 años, muchas personas, o delincuentes, o borderline, se han malacostumbrado a que la policía no podía sobre ellos tener ninguna actividad de investigación. Entonces, pasan, o pueden pasar estas cosas. Ahora, de ahí al exceso, a me golpearon hasta que se cansaron. Por favor, ahora, la policía está siempre para hablarte en inglés, excuse me. No, para, hay circunstancias de la vida, te voy a llevar, te voy a llevar a mi barrio, te voy a llevar a mi barrio. También pasa que la policía dice, yo actué, pude actuar, pero después lo liberan a los 5 minutos. Y ahí viene la segunda parte, que era lo que le preguntaba antes. ¿El caso este? De todos los casos. Todos los casos pueden haber abusos, vamos a entendernos. No, pero vamos allá del abuso, la policía actúa. Le cambió el tema, le cambió el tema. Le está preguntando que la gente se queja de que los delincuentes son detenidos, y luego los fiscales son los jueces. Ah, bueno, pero espere, espere. Ahora estamos en que la gente se queja de que los detenemos. Yo le traduzco la pregunta que yo soy. Pero no, por eso yo le dije, hay dos puntas, la policía actúa, tiene la libertad, hace todo lo que tiene que hacer, y después la policía dice, bueno, pero yo al final actúo y queda nada porque los liberan a todos. Y señora, absolutamente de acuerdo, pero quien tiene la culpa, las normas penales que los rigen. Y en lo personal, aunque los fallos hay que acatarlos, yo discrepo visceralmente con el fiscal, que en este caso a una persona que se demuestra que mintió, porque los videos muestran una actitud de normalidad después de la supuesta paliza hasta que se cansaron, por razones de memoria, la persona queda libre. Me parece a mí... Estamos hablando de un caso en parte. Sí, vayamos a los casos en general. De los casos en general. Hoy tenemos la suspensión condicional del proceso. Usted comete delito de mínima tres años, el homicidio no está amparado por otra razón. El homicidio tiene de mínima dos años. Delitos de hasta tres años se pueden archivar y la persona le mandan a pintar la pared o lo mandan a lavar el coche o lo mandan a hacer torta frita. Entonces, ¿cómo no se va a quejar la gente? La gente se queja de la irracionalidad absoluta que tenemos hoy y que la LUC está modificando. Justamente, mucho cambia con la LUC. Ahora, usted coincidirá con que las cárceles son un problema que al no rehabilitar, son un problema grave que tenemos que ha fomentado el delito. Por ejemplo, si con la LUC vamos a tener menos salidas, algunos delitos que van a tener pena más grave, va a haber más gente presa. Ojalá. Sí. ¿Y cómo hacemos para garantizar? Claro, que si las cárceles eran un problema ya, con el actual estatuto, con más gente presa, podrían ser peor. ¿Cómo balanceamos eso? Pero es que ese ha sido el sonsonete, perdón, no quiero ser ofensivo, pero ha sido el sonsonete de la historia de estos últimos 20 años, 30 años, 40 años, que las cárceles no van a... Las cárceles para rehabilitar son milagros aquí y en Tasmania, son milagros que a veces suceden y en la mayoría de las veces no. Así que no vamos a rehabilitar. Escúcheme, la persona... ¿No le parece que vale la pena el esfuerzo igual en ese sentido? Usted puede hacer el esfuerzo lo que quiera, mi amigo. ¿No le parece que no vale ni siquiera...? Usted tiene un enfermo... No vale ni siquiera intentarlo. No, no, pero aparte los índices de Uruguay... Pero hay un tema de costos. ¿No le parece mejor invertir en educación para aquel que recién se está formando que aquel que ya el árbol... Usted tiene un árbol en su casa que está así, de costado. Pero ya lo va por partido. ¿Y va a tratar de remontarlo? Es capaz que sí. Bueno, haga usted el esfuerzo. Pero además, ¿a qué, Gustavo? ¿A quiénes lo pueden... Déjeme una. Déjeme una. Una. Una situación de seguridad. Lo podemos comparar con los niños que habla de la educación, de hablar de la educación. Los niños que hoy están quedando rezagados, hablamos recién con el ministro, la deserción, lo que le cuesta llegar al otro nivel, la falta de igualdad, entonces voy a dar a ese niño por perdido, es irreparable. Pero yo le acabo de decir de que niños no, adultos sí. Así que no me cambien los petantes. Es una cuestión de... Están agresivos, están violentamente. Usted está diciendo... Déjeme contestar. No me dejan hablar. A los 17 años es adulto o menor. Hasta la última vez que vienen las entrevistas en general dejaban hablar un poquito. Ahora ya no dejaban hablar. ¿Pero qué pregunta está contestando, Gustavo? La pregunta es, cárceles, rehabilitación y gasto. Ojalá se gastara mucho más. No tanto en rehabilitación, porque usted soñará y yo no sueño. Hay casos especiales. No es un sueño, es la realidad de otro país. Déjeme contestar. Déjeme un minuto. Tóme un minuto. Es opinión, para él se nos preparaba. Tome por lo menos entonces el esfuerzo de no poner rehabilitación. Poner primero control, orden y dignidad. ¿Qué le parece? Vamos por partes. Si los matan en las cárceles. Hoy no hay control, no hay orden, no hay dignidad. Y ustedes quieren, como en esos últimos días, rehabilitación. ¿Y cómo lo haría? Mi amigo, con mano firme, por no decirle mano dura porque queda feo. Mano firme en las cárceles y usted cuando tiene núcleos de poder que se concentran en las cárceles acá, los desarma. Le gusta mucho los ejemplos y ponen los ejemplos. ¿Cuál es un ejemplo de mano dura en las cárceles? En mano dura en las cárceles hay horario para salir, hay horario para entrar, no puede haber hacinamiento. En eso estoy 100% de acuerdo. Pero no sueñe con educar en inglés cuando los tipos están hacinados. Tampoco hay presupuesto para tener cárceles para tanta... Habla de mandar más gente presa, pero a la vez quiere combatir la hacinación. Eso es lo que le preguntaba, justamente. ¿Y de dónde sale ese presupuesto? Esa era la pregunta. Usted tiene una casa donde le entran un cuarto dos hijos y entonces dice no tengo más hijos. Puede tener alguno más y puede construir otro cuartito al fondo. Vamos a construir mejor cárceles. Bueno, pero eso es un presupuesto, esos son más funcionarios. Entonces no era un sonzonete. Gobiernos que se llenaron la boca con los derechos humanos. El Frente durante 15 años fue derechos humanos en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Pero todos los organismos internacionales dicen que se violan en las cárceles. ¿Ahí hay derechos humanos? No, claro que no. Horrendo. Entonces, no se guíe por los que venden humo. No, yo no me veo por nadie. Quédese tranquilo. Quédese tranquilo. ¿Estás vos peleando con ellos? ¿Estás peleando conmigo? No, ahora me están pegando todos. Me encanta. Ah, miren qué... Masoquista. La pregunta es, ustedes, confiando en fuerzas progresistas que avalan los derechos humanos, no hicieron nada. Ahora, a fuerzas que no son progresistas, vamos a hablar clarito, a calzón quitado, son fuerzas que tratan de reordenar este país del caos en que se existía. Vamos a pedirle dignidad, mando y alimentación. En la coalición hay gente que se dice progresista, sí, no, no, bueno. Bueno, en lo particular no comparto ese concepto de progresismo si lo atamos a las corrientes. No nos vayamos del tema. Dijo el liberal progresista, candidato de su partido. Usted se puede ir del tema, pero nosotros no nos... El candidato de su partido dijo... Es que le quiero preguntar, aparte, de qué lado está en la interna del partido. ¿Ves lo que le dijo Julio Luisa Quineti a Talvi? No sé si se lo dijo, no se lo dijo. ¿Está la denuncia penal? No, pero por decirte, Petiso... Usted le pone el legalista cuando le sirve y maneja los chiles cuando le sirve. Déjeme terminar. En las cárceles tiene que haber dignidad. Las cárceles es lo más indigno que tiene. Ahora, no sueñen con rehabilitación, no sueñen más. ¿Qué hacemos con esos presos? Hay casos donde si se puede, macanudo. Pero no sueñen con la rehabilitación ni aquí. Déjeme decirle una cosita. Los índices de reincidencia en algunos países son mucho mejores que los nuestros. ¿Por qué? Porque hay trabajo, porque hay educación, porque no se llenan la boca con los derechos humanos y después los tienen así como animales. ¿Entonces hay rehabilitación? Por lo menos no hay reincidencia. Pero rehabilitación, a ver, la rehabilitación tiene varios sentidos. Rehabilitar es rehabilitar a que se pueda volver a hablar con la persona. Rehabilitar es que la persona tenga un formato de horario de trabajo, de despertarse. Ahora, cuando se habla de rehabilitación, se habla de te cambio la vida. Usted la vida de un ser humano después que tiene 20 años, va a cambiarla. Por supuesto que está lindo decir lo contrario. Pero hay algunos que han cambiado su vida. A mí nadie me va a hacer olvidar de que yo sé tocar el piano, porque aprendí a tocar el piano cuando tenía 5 y no me voy a olvidar hasta que tenga 94, que es la edad que pienso morirme, no antes. Entonces, esas cosas que uno aprende, no se las sacan. ¿Qué hacemos? ¿Metemos a los rapiñeros presos a los 20 y le dejamos presos a los 10? Señor, sí. ¿Quiere 50 años de prisión? No, 50, no. ¿Le aplicamos el máximo de la rapiña? ¿Cuatro? No. ¿16? ¿Y le aplicamos 14? ¿14? Pero va a salir a los 14 igual. ¿Y va a salir peor? ¿Y si sale a los dos qué? Ahora, ¿a los dos sale mejor que a los 14? Y no sé. Y salva a la sociedad de tenerlo. 12 años que la cuenta, ¿eh? Entre 14... Está hablando de personas, usted es consciente de eso, ¿no? ¿De qué? Está hablando de personas, de seres humanos. Las personas que a usted no matan en la calle por 100 pesos. Bueno, pero... Ahí no mató a nadie. Estamos hablando de una rapiña. Es una rapiña que termina una rapiña si usted se opone. No sé, hay 30.000 rapiñas por año y homicidios por rapiña hay 30. O sea que es un porcentaje menor. Porque la gente no se opone. Porque la gente no se opone a que la rapiña. Cuando a usted le ponen el 38 en la cabeza en general... Pero no querés meterlo a 50 años, querés meterlo a 14. A ver si nos entendemos. Ustedes me están llevando por el nivel de discusión a que, por supuesto, tengo que ser muy duro en mis respuestas. No, no tiene por qué. ¡Pare un poquito! ¡Pare un poquito! ¡Pare un poquito! Mi humanidad está presente cuando hablamos con racionalidad. El rapiñero salga a los 4 años en este sistema y salga a los 16, va a salir, con tendencia, como no sea por la edad, a seguir viviendo de lo que vivió toda la vida. A mí si me tiene... Revuelva el ejemplo. Ahora, elevar penas, ¿soluciona? Elevar penas, no. No soluciona. No estoy de acuerdo con elevar penas. Estoy de acuerdo con cumplirlas. En la LUC se elevan algunas. Pero siempre es otra pavada que nos pasamos repitiendo. En la LUC se elevan algunas penas. Se elevan. Y no es santo de mi devoción elevar penas. Estaría en contra. A ver, la LUC, hay 200 manos metidas. Por suerte la mía fue bastante fuerte y movió el tablero, digo, dentro del trabajo con el Partido Colorado. Igual quería una fiscalía colegiada que no se la llevaron. ¿Cómo? No le llevaron la fiscalía colegiada. Eso no estuvo en la LUC y eso... Me tienen que dejar algo para que lo hagan. Pero en definitiva... Si no, si todos me lo hacen otros. Pero ¿sabe lo que es el LUC en la LUC? Nos escandalizamos por ese asunto. Pero en definitiva, respecto a la pregunta que le hice usted, ¿quiere hacer más cárceles y no quiere aumentar más penas? Esa era la respuesta que tenía. No era tan paparruchada la pregunta. Pero le hago el cálculo matemático. ¿Cuánto se está capturando hoy de los delitos cometidos? ¿Cuánto? No lo sé. ¿Cuánto es el porcentaje? ¿De 1 a 100? 40, 50. Pero este hombre, internet, no. Internet. Se captura el 4%. Entonces, no es aumentar las penas. Es que si usted captura el 4%, imagínese si capturar el 6%. No alcanzan, pero no alcanzan. ¿Y cuánto es un porcentaje de países que combaten bien el delito? El 20% o el 30%. Por supuesto que no se supera nunca el 40%. Ni siquiera. España tiene una captura de un 30% más o menos de los delitos cometidos. Nosotros estábamos capturando el 3% y ustedes me dicen, ah, ¿querés más cárceles? Y claro que quiero más cárceles. Imagínese que capturáramos el 4%, el 5%, el 6%. Estamos en el doble de cárceles. Perdón, Subi, me quedó una duda. ¿Y en cuanto a menores, sí hay el aumento de pena? 10 años. Era lo que yo propugné durante muchos años en mis 37 medidas. Se multiplica al doble las penas para los adolescentes en conflicto con la ley. Me parece perfecto porque igual yo soñaba con poder llegar hasta 15 años y no me toquen la fibra esa sensiblera. Hoy en el Uruguay hay una pandemia que tapó a la otra pandemia. La pandemia del corona tapó a la pandemia de los delitos. Y cuando la pandemia del corona baje, la otra pandemia está esperando para salir. Esperando para salir. Y nos vamos a volver a acordar los temas de seguridad y la luz que es necesario. ¿Y ahí qué pasa con la Convención de los Derechos de los Niños? UNICEF le envió una carta justamente a los legisladores por este tema. ¿Y por qué no se la manda a los ingleses que le dan cadena perpetua? Bueno, capaz que se la manda. Bueno, capaz que se la manda. Es decir, UNICEF a veces vive en el mundo, que siempre es muy lindo vivir, pero se llama defrutillista. Iba a definir al nuevo... Trata de defender los derechos de los niños. Y todo el que defiende su derecho, usted contrata a un abogado para que defienda su derecho en un juicio, y el abogado de usted va a decir que es preciosa, que no niego que lo sea, pero el abogado va a decir, como dicen los abogados habitualmente, que su cliente... ¿No se acuerdan de aquella serie de los Simpsons, donde cada abogado relata lo que hizo su cliente y Bart Simpson era poco menos que un angelito? Bueno, UNICEF tiene una especialidad que es defender los derechos, perfecto, pero no basta con defender. También hay que enlinear, hay que poder organizar una sociedad que a nivel de menores, lamentablemente, ha tenido una legislación absurda por donde se la viva. Gustavo, petiso acomplejado, le dijo Julio Luis Zanguinetti a Talvi, un relata a búsqueda hoy. Julio Luis Zanguinetti nos dijo a la producción de organizaciones informales que Talvi me proscribió por hijo y yo le respondí por WhatsApp porque él no atiende a nadie, no lo insulté, no lo amenacé. Pero bueno, dijo que si se lo cruzaba en la calle, le iba a agredir, está brava la interna. ¿Petiso cuánto, perdón? Acomplejado. A ver, señor, fui fiscal 40 años. ¿Pero qué te parece la designación de Julio Luis Zanguinetti? No es un dicho. Como integrante del Partido Colorado. No fue propuesta por nuestro sector, nuestro sector chico está con uñas y dientes tratando de lograr algo en esto que es lo que hoy le llaman posiciones, vamos a hablar clarito, son cargos, no me gusta hacer esas hipocresías, y ese es un tema en el cual está, ballistas y ciudadanos. Tercera vía que es el vivo, por suerte, no estamos en el tema. ¿Pero qué te parece? Sí, que te quiero meter, claro. La maldad tuya no tiene límite. Si terminamos con la cosa de los Simpsons, ¿por qué no puedo hablar de esto? Si te parece bien el criterio que maneja Talvi, que dice, no, me parece que los hijos de dirigentes no tienen que estar, o te parece bien el criterio de Zanguinetti que designa, o de ballistas, que designa a su hijo por ese cargo. Con Julio Luis Zanguinetti yo he tenido a veces alguna conversación fuerte, así que, sinceramente, no es santo de mi devoción. Punto uno. Punto dos. Si por ser hijo estás vedado, estamos en un problema, estamos en un problema. La condición familiar no puede vedar, más allá de que todos sabemos que pueden haber abusos cuando no estás cimentado en condiciones del sujeto. ¿Y ese cargo tiene las condiciones para ese cargo? Una vez me acuerdo que a Astori lo atacaron porque la esposa estaba trabajando con él, y sinceramente, y lo he dicho en otros medios, me parece absurdo. En esta actividad política, que es difícil, no es fácil obtener confianza. Pero una cosa es una secretaría, otra cosa es ser director de la CARU, de Antelo, de UTE. Vos me preguntaste si por la condición de ser familiar, la condición de familiar... Pero te pregunté por la designación de Julio Luis. Bueno, en este país han habido, desde la época de independencia, familias de políticos. Familias de políticos. Y han sido muy buenos... Sí, tenemos un presidente, hijo de presidente. Ah, déjame que sea un poquito político, por una vez en la mañana. Hasta ahora no fui muy político, que digamos. Han habido familias, por lo tanto, más allá de lo personal que te relaté y todo, a veces yo he tenido ciertos incidentes con algunas personas, más allá de ello, la condición de familiar para mí no puede ser un obstáculo, porque entonces estamos por encima de la Constitución vedando condiciones. Y te repito que en este país han habido familias políticas con muy buenos resultados, en el caso del presidente de la República, estoy muy de acuerdo, y estoy muy de acuerdo con la LUC en la parte de seguridad, que es la que entiendo, y son 120 artículos. No daría un día para estudiarlos todos. Artículos que hacen no solamente a policías, no solamente a menores, hacen a cárceles también. No es vedar, es vetar. ¿Eh? Le digo, no es vedar, sino vetar el verbo. Vetando. Bueno, es una ley importantísima, es una ley importantísima, en la parte de seguridad va a mover el tablero y va a derogar absurdos. Y la del estribo, porque ya los veo que están en posición de fuera de la visita, la del estribo. Se crea un nuevo instituto que se denomina el proceso simplificado. Es la gran tabla de salvación, más allá que a algunos les gusta o no les gusta como está redactado, eso después lo vemos, entre el proceso abreviado que se hace en media hora, y cualquier tranza es posible, y el proceso oral que demora meses, cuando no años. Se crea un instituto intermedio, que lamentablemente este código que hoy tenemos ha sido un desastre por todos lados y no previó una cantidad de formatos para poder destrabar esta situación procesal que tenemos. Lo mejor, imposible de lograr, pero por lo menos ahora hay cierta lógica que se había perdido. Y les agradezco, lástima, no, que no hubo café para poderlos fumar a ustedes. No, con café encima, ¿sabes cómo quedaba? No, no, si así está, está más para irse a Rocha o la yaguaja que a tomar el café acá. Gustavo Subía, muchísimas gracias. Bien, vamos a hablar de otros temas, porque a raíz de esta emergencia sanitaria se declaró una feria judicial.